¡Suscríbete al canal! También quería recordarles que he estado un poco enfermo, entonces pues por eso no subí video en toda la semana, llevo una semana y un día sin subir video, o sea este es el video después de eso y pues quiero que me apoyen bastante, así que vas a dar su buen like muchachos. Y bueno, en la FUT Champions, la FUT Champions ¿Cómo se clasifica? Porque hay que clasificarse a este torneo que tenemos por ahí, la FUT Champions reclama tus recompensas que es lo que les voy a mostrar en un momento, pero primero les voy a dar unas recomendaciones, voy a hablar unos consejos, algo con ustedes ¿ok? ¿Cómo se clasifica? Para jugar la FUT Champions tienes que jugar un torneo que sacan, depende, más o menos cada dos días o cada día sacan un nuevo torneo, entonces tú te tienes que ir a clasificar y además de ir a clasificarte es un torneo de octavos de final, empiezas en octavos, vas subiendo a cuartos, semifinal, hasta llegar a la final. Si ganas la final, directo al torneo, directo al torneo, o sea pasas porque pasas y si no ganas la final pues lo lamento a repetir torneos o la otra es que estés en una temporada pues en temporada, yo imagino que en primera temporada, en primera división y pues ganar la primera división o segunda o tercera más o menos porque también he escuchado que también así se puede clasificar al torneo. ¿Qué día se abre en el torneo? Bueno, el torneo se abre en los días, el fin de semana, o sea de sábado y domingo, en la hora española, en la hora europea. En Colombia se abre a las 7 de la noche más o menos, así que pues yo es de las 7 de la noche, desde viernes ya estoy jugando y pues también nos lo cierran el domingo a las 7 de la noche, o sea no puedo jugar hasta las 12. Porque en Europa pues ya ha pasado esa hora. ¿En qué nivel se empieza? Bueno, se empieza en bronce 3 y tú tienes que ir avanzando, bronce 2, bronce 1, plata 3, plata 2, plata 1, oro 3 y así sucesivamente élite y puedes llegar a competir entre los 100 mejores del mundo. Después de pasar oro pasas a los 3 élite, después de los 3 élite quedas en los 100 mejores del mundo y ahí puedes clasificarse a quién es el mejor del mundo y te dan unas buenísimas recompensas, ¿ok? Así que pues todos a jugar, es bastante entretenido para saber qué tan bueno eres en el FIFA, o sea es un nuevo modo de juego y pues dan buenas recompensas. Yo por ejemplo llegué hasta el nivel plata 1, plata 1 o sea no pude más, tenía 11, me quedaban 11 partidos pero pues no los jugué porque ya no me quedaba el tiempo. Entonces en total jugué 29 partidos, gané 14, perdí 15 y pues más o menos digamos que gané el 50% de los partidos, me fue bien, me fue bien. Si hubiera jugado yo creo que hubiera podido llegar a oro 3 pero pues dejé de jugar porque ya no me quedaba tiempo, me quedaba una hora y no alcanzaba de ningún modo a ganar los 3 partidos que me faltaban para llegar al oro 3. Y bueno y les recomiendo también en este FUT Champions que se gasten todas pero todas, todas las monedas si te clasificaste para este fin de semana, gastarte todas las monedas en el mejor equipo. Tienes que tener un equipo muy complementado, o sea tienes que tener un equipo súper excelente, o sea que sea de lo mejor que haya en el FIFA, puedes crearte dos equipos. Pero pues lo recomendable es que si tienes buenas monedas pues hagas un solo equipo y sea el mejor, mejor gastarse todas las monedas. Porque hay gente que tiene un nivel altísimo, es altísimo el nivel de la gente así que todos tienen que gastarse sus moneditas en hacer el mejor equipo para la FUT Champions. Esa es mi gran recomendación y pues bueno aquí está la FUT Champions, reclaman las recompensas de la jornada del fin de semana que yo jugué la anterior. No me he clasificado, estoy a dos horas de que empiece la nueva FUT Champions, vamos a ver si después de este video pues puedo clasificarme, si no pues traeré cosas nuevas mañana, no sé. Así que vamos a reclamar las recompensas, verificando la conexión de la red, bla bla bla. Y aquí está, aquí está jornada de fin de semana, FUT Champions completo, ahí está el plata 1, tenemos un pack de jugadores de oro premium Jumbo, un mega pack y 20 mil moneditas. Vamos que vamos, esto es un, se merece un aplauso, ok, ahí gano moneditas. Bueno ahora podría decir que tengo buenas monedas para el siguiente torneo, han bajado un poco los precios después de que eran estos sobres. Yo, ah, los dieron hace como tres días y pues yo hasta hoy los abro, así que vamos a ir a ver qué nos tocó en las recompensas, en los sobres. Vamos a abrir esto por acá, vamos a buscar los packs, no sé cuál de los dos sobres sea mejor, creo que el jugador es de oro premium Jumbo, creo, creo que es mejor. Así que voy a abrir el mega pack, ojalá, aquí están los jugadores de la portada que los tenemos por acá, así que ojalá nos den suerte, suerte para este sobre el mega pack. En este sí los voy a ver, estoy canso de dejar de mirar la pantalla, vamos a ver, banderitas afuera. ¡No! ¡No! ¡Dios santo! ¡Skirtel! Del Fenerbahce, bueno, bueno. Vamos a darle a saltar, vamos a ver qué nos tocó. No, no, no sé si hay algo escondido. Y no, no hay nada escondido, Bartra, no sé cuánto cueste. Igual todo esto me lo va a llevar para el club, así que no problemes. Esto es todo lo que nos ha tocado, tenemos formas físicas, contratos, técnicos, ya tenemos de todo. Tenemos a Frank Favra, bueno, bueno. Eso me parece chévere, díganme si quieren que traiga plantillas, ¿qué es lo que quieren que siga trayendo al canal? Este de pronto, Lennon, de pronto puede que suba un poquitico, no sé. No sé cuánto cueste, enviamos todo al club. O todo más bien lo va a colocar a la lista de transferencias, pues no sé, creo que va a vender todo. Bueno, ahora tenemos al lugar Marco Reus ahí, con la camiseta del Borussia Dortmund. Vamos a ver qué nos toca en este gran sobre. Por favor, tráeme algo bueno, un IF, Ronaldo IF, papá. No sé, Lassio, Parolo. Dios santo, qué miércoles nos ha tocado en este sobre. Tenemos aquí Fernández, Llorente, Basel y Hurtado. Nos salen a bastantes colombianos, increíble. Brozinski, bueno, Brozinski ya me ha salido. Y pues jugadores así normales, es un pack de puros jugadores. Y aquí está todo lo que me ha tocado en este FIFA, en este juego. Así que bueno, dejamos el control por aquí. Recuerden jugar la FUT Champions, está bastante entretenido. Son 40 partidos, se me olvidaba decirles eso. Son 40 partidos, tienen que jugarlos todos pues para lograr el mayor número de victorias. Y pues a ver de qué quedan en la clasificación. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, por todo lo que estoy activo en Facebook. Lo que más utilizo si quieren alguna duda, si tienen pues que preguntarme algo, si me quieren decir algo chévere. Hey, Fifancisco, Vita el Jugador, ¿qué me recomiendas? Ahí en el Twitter pues pueden seguirme, pueden escribirme. Es donde siempre respondo, así que pues ya saben, seguirme en el Twitter, en el Instagram. Estoy subiendo bastantes jóticos chéveres, así con diseños muy espectaculares. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.